¿Qué tal Gustavo? Te saludo con mucho gusto y a continuación te presento las noticias culturales. La artista mexicana Denise de la Rue presenta por primera vez en México su video instalación Un Grito por la Paz, un trabajo que nos plantea paralelismos entre la guerra y la tauromaquia y cuyos protagonistas son un torero y el Guernica de Picasso. Realizada en el 2012 Un Grito de Paz es la intervención en video del Guernica de Picasso. Esta obra de Denise de la Rue busca hacer eco al mensaje del artista español. Hay una frase de Alejandro Escalona que me gusta mucho y creo que para mí resuena mucho con lo que yo siento, digo, de Guernica, es que dice que Guernica es un icono cultural que habla a la humanidad no solo en contra de la guerra, sino también de esperanza y paz. Entonces eso, digo, resuena mucho con mi sensación, digo, de la pieza. Entonces, bueno, me llegó esta idea como que al torero, en este caso el torero es, actúa, es una metáfora del soldado, del héroe trágico de Sófocles que lleva al espectador a través de la devastación de Guernica. Para un Grito de Paz se contó con la participación de Gustavo Santaolalla para la música y del torero Javier Conde. En la imagen, realizada en el Museo Reina Sofía en Madrid, vemos el cuadro de Picasso y al frente al matador ejecutando una serie de suertes taurinas. Los invitamos al foro La Gruta para conocer la vida de tres mujeres que por su valor, solidaridad y espíritu humanista se ganaron un lugar en la historia. Las hermanas Tousa, quienes salvaron la vida de más de 500 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Las Tousa, pieza de teatro documental sobre sucesos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, se presenta los viernes en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. La historia es real, se desconoció durante muchos años esa historia porque las hermanas les pedían a la gente que guardara, hacían un pacto de silencio para poder estar más cuidadas, más protegidas ante, primero, la dictadura franquista y, en segundo lugar, la Guerra Mundial. Entonces, sí había demasiado secretismo y no había forma de que se conociera esta historia hasta después de muchos años. Ellas se conocen como las Schindler Gallegas, que también, así como se conoce su historia, cuando en el 2005 se empieza a publicar el libro de las Memorias de Ferro, donde viene la historia de lo que hicieron las hermanas. Una invitación para acudir al teatro, Gustavo, hasta aquí las Noticias Culturales, muy buenas noches.